Sorprende que Sánchez no se haya rendido fácilmente después de la derrota del Partido Socialista en las elecciones regionales y locales del año pasado, pero sí que esté considerando apartarse del cargo justo en medio de unos señalamientos contra su esposa que no se han probado todavía. ¿A qué cree que se debe esta medida? Sánchez es bastante resiliente, es una figura fuerte, es una figura bastante... Crece la adversidad y creo que llegó en esta crisis producida por esta denuncia hacia su esposa en un momento particularmente débil de su gestión. Atraviesa un gobierno que en este momento está sin presupuesto y con la ayuda de partidos que normalmente son polémicos en España, que son los que le ayudan a tener cierto equilibrio en este momento que depende exclusivamente de ellos para buscar este voto de confianza del Parlamento. En este caso entonces, Pedro Sánchez atraviesa un momento difícil en un momento particularmente débil de su historia al frente del gobierno español. Ahora, como le mencionaba al principio de esta entrevista, cuando ocurrió la derrota del PSOE, el mismo Sánchez convocó a elecciones anticipadas. Si logra dimitir, ¿es posible que España tenga que ir nuevamente a unos comicios? De hecho sí, aunque también existe la vía, obviamente, de buscar el voto de confianza del Parlamento, puede anticiparse un escenario en donde podemos ver atravesar España en una elección anticipada para el mes de mayo. Está proyectado hasta cierto punto uno de esos escenarios y sobre este tipo de intercambio están las fuerzas políticas en presencia en el Parlamento, pues luchando y fijando posturas con respecto a ese escenario que es perfectamente posible. Obviamente tiene algunas otras opciones, como la continuidad de su vicepresidenta también, y que el PSOE continúe en el poder, que es otro de los márgenes de negociación que pudiera tener el presidente Sánchez en negociaciones este fin de semana y que mañana podremos ver hasta cierto punto la conclusión de este cabildeo intenso que debe tener el presidente en este momento tan particular de la historia política española. Carlos, con este caso vuelven las especulaciones de que Sánchez esté buscando un alto cargo dentro de la Unión Europea, concretamente el de presidente del Consejo Europeo, y se da justo cuando ya se vienen las elecciones parlamentarias del bloque. ¿De dónde salen estas teorías y qué tan viable es que esto suceda? Sánchez obviamente tiene una gran cantidad de interlocución, es un hombre experimentado y que puede tener ese salto lateral, digamos, hacia la política europea, la política continental. Creo que está, creo yo, midiendo sus opciones de cara al desgaste sufrido en la presidencia del gobierno español. No es exactamente en este momento un gobierno fuerte, sino que depende de partidos como Bildung, que es el brazo político de la ex ETA, o Junts, por ejemplo, que es coordinado desde afuera por un prófugo de la justicia, por decir algunos, que en ese momento están. Entonces, básicamente el salto lateral o la posibilidad de que el presidente opte por una salida en donde pueda dejar la retaguardia cubierta en España, pudiera ser posible como un escenario, puesto que goza de la interlocución y la relación con los líderes europeos. ¡Gracias!